Ya recién ni fumo, ya solté hasta la botella Suena, probando, uno, dos, uno, dos, ah Que si hoy me he levantado, con ganas de llamarte Hago de vientre, corazón, llamo a quien pueda reemplazarte Dudo que lo hagan, pero al menos Me quito la espinita de pensar que aún nos queremos Y nos vemos como ajenos Después de tantas madrugadas De lágrimas saladas o de almohadas sudadas El orgullo nos separa como recuerdo tu cara Jugando a ser dos niños que se aman Pero nada, ya no estás Aunque ya me acostumbré Yo nací pa' morir solo, ese cuento me lo sé No creo que haya una mujer que sueñe en cada atardecer Como mudarse a una isla donde no falte el café y tengamos un hijo Botar hasta los crucifijos, ser libre de mente y alma Mamá, Dios me lo dijo Fijo, estás pensando que me estoy volviendo loco Yo nací para soñar hasta que se me apague el foco Ya casi ni fumo, ya suelta hasta la botella Pensé que tú y yo nos convertiríamos en estrellas De la constelación más bella Un pelotón rumbo a la luna para dejar nuestra huella 02 del 03 del 2020 Suena número binario para tatuármelo en la frente Suena serie presidiario de un capo delincuente Tan solo fue la fecha que cambió mi precedente No es que no te extrañe o que ya te olvidé Sería de cobarde decir que hasta aquí te amé Yo sé lo que pasará en unos años, ya lo sé Por eso quiero una mujer, un hijo, la isla y mucho café Para aguantar todo este peso De dejar que te marcharas sin darte el último beso De empujarte a los brazos de otro hombre de otro sexo Si no eres feliz con lo poco que yo te ofrezco Juntos somos fuego y yo me quemé hasta el alma Y ahora quiero calma Tu boca ha sido el arma más potente que desarma A este poeta que tiene fe en el amor, en tus ojos y en el karma Pero así ni fumo, ya suelta hasta la botella Pensé que tú y yo nos convertiríamos en estrellas De la constelación más bella Un pelotón rumbo a la luna para dejar nuestra huella El Gangsta Directamente el alma a la libreta Lucho hizo la conexión Dileu Pano Pano Prodigy on the beat